Garza Hotel Más de 24 años brindando un servicio de calidad, esforzándonos día a día para ofrecer a nuestros huéspedes el confort y el servicio distinguido que se merecen. 94 habitaciones entre simples, dobles, triples, matrimoniales y modernas suites diseñadas para sentir su estadía tal como lo soñó. Disfrute de nuestros ambientes, piscina, restaurantes, bares, casino, salón de eventos, entre otros servicios y comodidades para su deleite. Tenga una experiencia inolvidable conociendo Chiclayo y su gran variedad de destinos turísticos. Garza Hotel